¡Se están buscando Matador! ¿Qué dicen el Matador? Gracias Maracas Si hablamos de Matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el río con Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me va a dar ¿Dónde estás Matador? ¿Qué dicen el Matador? ¿Qué dicen el Matador? ¿Qué dicen el Matador? ¿Qué dicen el Matador? ¡Tran,ran,ran,ran! ¡Tran,ran,ran! La cana te busca Matador La cana te te levanta Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador, no te vayas matador, matador Viento de libertad, sangre combativa, en los posillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas y el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Matador, 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 mira hermano en que terminaste, por pelear por un mundo mejor Que suenan, son balas, me alcanzan, me atrapan, resiste, me indorjala, no calla Matador, 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 te están buscando, matador, matador, te están matando Matador, guayera, matador, matador, valiente matador Me dicen el matador, pero si en barrios porteños no tengo por qué tener miedo a mis palabras Son balas, son balas, balas de paz, balas de justicia, soy la voz de los que hicieron callar sin razón Solo hechos de pensar distinto, ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, ¿a dónde vas matador? Matador, oh, 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 No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron casar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, ¿a dónde vas matador? Matador Oh yeah, matador, matador Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey